Vale, si gano esta, la Morsa dice que regala 5 subs ¿Y quién era el otro que regalaba una? ¿El tieso? ¿Adolfo era o Adolfo no era? Ale, Bachi regalaba una también, dice, ¿no? Meto 5 si gana, ¿de qué trabaja? Si se puede saber, la Morsa, cabrón Tú tienes billetes, ¿eh? Si gana, regalo 5 subs Mori, no está ni suscrito, no mientas, ¿eh? No me hagas que te van a ir Y me sigues del 23 de noviembre No, es mentira, ¿verdad, chat? ¿De dónde eres, Mori? Es mentira Yo regalo subs, va Pues prometo que gano esta, ¿eh? Porque yo ya no sé No sé qué hacer Pa' que las mujeres me hagan caso Yo creo que es porque Saben que estoy con Silvia, tío Entonces no quieren tener mucho contacto conmigo Por tal de no enamorarse ¿No creéis, tío? Para coña, no es broma, ¿eh? ¿Creéis que sí o creéis que no es por eso? Yo creo que sí, tío Las mujeres me aman ¿Nan de jueves o viernes? ¿Viernes o sábado, bro? Así que no, en uno de los dos días que ha dicho ¿Siempre es viernes o sábado? Normalmente más viernes que sábado Pero si por lo que sea para el viernes no puede ser Lo organizamos para el sábado De hecho, en realidad no sé qué preferís ¿Preferís que sea un viernes o que sea un sábado? No sé qué prefiere la gente Creo que nunca lo he preguntado Pero creo que es más o menos lo mismo, ¿no? No creo que haya mucha diferencia Viernes, 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 sábado, sábado Igual No sé, de verdad Sábado, viernes, god, viernes, ayer, sabadito Yo creo que da igual, ¿no? O sea, qué diferencia hay de viernes a sábado Que hay gente que sale mal los viernes Y hay otra gente que sale mal los sábados, ¿no? Pero otra cosa Vale, se viene kill, ¿eh? Ojo, atentos Que se viene kill, ¿eh? Vale, te ha tocado ¡Bien! Joder, estaba siete de vida, tú Diez kill mínimo, a ver Barra Paul ¿Qué día prefiere Hernández? Viernes Sábado Me da igual Y a lo mejor uno podríamos hacer un día, un domingo por la tarde, tío Lo que pasa es que el domingo Desde que sacaron la puta Kings League Nos han jodido Porque no quiero joder a la gente que le gusta la Kings League, ¿sabes? Pero un domingo me la estaría guapo Y yo, tío Gracias por el Prime De corazón, muchas gracias, tío Véngate los que suscribís Que le hacéis ventaja Ya lo sabéis Me apoyáis un montón Y os meto mejor amigo, ¿vale? Escuchaba algo por ahí, ¿eh? Un domingo es de cuñado, ya Pero tú imagínate un dominguito Que estés todo aburrido por la tarde Y no tengas planes Y te pongas desde las cinco hasta las nueve A las nueve Probablemente haya liga Y ya simplemente coge Y te pone a ver la liga Mientras cena Te mete en la cama Y te cae todo tierno Muy bomba, ¿eh? Muy pero que muy bomba, la verdad Tío, qué mierda de ventajas, tío Pero no estoy con el tiempo, venga Domingo por la tarde voy a hacer algo Totalmente de acuerdo Viernes Ha ganado con un 54%, vale Lo intentaré, lo tendré en cuenta También siempre lo dejo en verdad Que depende de la chica No lo puedo creer Lo mato, eh Que roto estoy, ¿no? Salpicón salpicable Me enchufo los cuatro No tengo ni una bala de escopeta Si ha que asco, niño Si ha que asco, no, otra Que no me ha dado ni una bala de escopeta ¿Cuándo eran los dulces mexicanos? Preguntan Eh, dulces mexicanos Me deberían de haber llegado hoy Me deberían de haber llegado hoy Bueno, gracias por recordármelo Eh, me deberían de llegar hoy Si no me han llegado hoy No sé cuándo me llegarán Espero que me lleguen mañana Mañana son jueves Si no me llega mañana No sé si me llegará el viernes Si no me llega Pues ha tomado por culo Será la semana siguiente Pero en teoría el sábado Es directo con Silvia Mi plan es viernes Nandex Y el sábado directo con Silvia ¿Qué pasa? Que ya sabéis muchas veces Que los planes no se hacen realidad ¿Por qué? Porque las cosas no saben Como uno quiere Para que salga bien Tiene que primero Tengo que encontrar una chica Para mañana Bueno, mañana no para el viernes Pero la tengo que encontrar mañana Y me tiene que llegar eso Grita de emergencia No sé qué es eso Pero bueno Ok, tengo Fucking ¿Y dulces africanos por cuándo? Siempre lo pruebo Los voy comiendo Los vamos fucking comiendo ¿Sabes, tío? De verdad Qué ganas tengo De que salga un juego, tío Que me apetezca Ya no viciarlo Sino tryhardearlo, tío Que vuelva El Nandex de 18 años Que tryhardeaba los juegos Y se picaba, tío Qué ganas tengo De que salga un multijugador Y poder picarme Y poder hacer streaming De 8 horas diarias ¿Vos te imagináis Hacer 8 horas de streaming diarias? De lunes a viernes Viernes, sábado y domingo Bueno, viernes y sábado Directos especiales ¿Sabes? Y de lunes a jueves Los 3 días de bici Y el rostro Hacemos un relacionado de Instagram Cosas así No me modaría, tío Como el Choca, tío Pero el Choca que juega juegos To paranoia A mí no me gusta ¿Te subvencionaría la vida? No, no tanto Porque me gusta mi contenido ¿Verdad? Pero Poder hacer más horas, tío Es un bot, ¿no? Valora No, Valora No me gusta streamearlo, tío Valora Me gusta jugarlo callado Concentrado Es muy complicado Está hablando y Y entreteniendo ¿Yo qué coño? ¿Va a ser gato? ¿Cómo a ser gato? ¿Te ha pasado de juegos ¿Puedo jugar Legacy? No Tengo un par de juegos Ahí modo historia Por si un día me lo quiero pasar Hernández, eres un pedrazo Muchas gracias a Legend Bienvenido, tío Espero verte más por aquí Espero verte algún día Suscríbete con ese prank Que día es tan bonito ¿Cómo estás, Hernández? Bien, tío ¿Y tú cómo estamos, papi? Guad Simulator Ya lo he jugado un día Por la cara De paranoia Vale, mi puta madre Es que me da un coraje Ir por el puto Fornic Esqueroso Sin encontrar a nadie Y de repente Vengan 47 ¿Siete peruanos, tío? Han dicho Al que está guapísimo Te he reventado Un trabajo de empresa Pero viéndote ¿Qué estás estudiando? ¿Ade, tío? Rojo cobra Los jugos A mí me mola La paloma Porque es mucho En hablar y matar Sí, es un poco más serio Tú tienes contra los Come paloma De los peruanos Come paloma ¿Por qué? Ese hacker Chat ¿Cómo me ha visto? ¿Alguien me puede explicar Cómo me ha visto? De verdad Fuera, coña Estoy cagado Vamos ¿Cómo me ha visto? Iba con la moto Directamente hacia el sitio En el que estoy yo Es tu fucking hot Y no Fumándome una porrita Chat O sea, que de verdad ¿Cómo hizo eso? Menos mal que lo jugué re bien Pero Pero pa, ese hombre Era re sospechoso Va, vaya loot Llevo Loot de literalmente Ser un ahorcador De patos Ser un Literalmente Rozacapullos Los peruanos Comen paloma Y un hamster Grandote Dios Mi puta madre Tío Vaya loot Coza buena Hay aquí Visto yo Quiero que me haya Campeando allá arriba Tío Chupando un buen pene Y haciendo cosas Extraordinarias ¿No? ¿Qué decir? ¿Quién coño me dispara? ¿Me la acabé de enchufar? Sí, totalmente de acuerdo Y yo, y yo Bueno Lo que no sabía Este papacito Es que estaba jugando Contra el Motherfucking Tiffway Se lo devuelve Sí, hombre Este papi No sabe contra Quién estaba jugando Hostia, pues sí Que enchufan las medusas ¿No? Te la ponen bien gruesa Las medusas Son lo mejor que hay Lo llevo hasta adelante Y me la fucking Como, tío Joder, macho Vale, déjame que pruebe esto Caboflar es frondoso Manpo, no me toques los huevos, ¿eh? Que ya me han prometido 5 Y me han prometido 1 Serían 16 subs Sería literalmente Matemáticamente Y mágicamente Llegar a los 900 No me hagas eso Júralo, manpo, ¿eh? Júralo Júralo que te baneo ¿Qué es esto? 10, no Ahora, pero por lo menos Te regalas una, ¿eh? ¿Alguien sabe por qué Alvarito en mod? Lo juro ¿Sí o qué? ¿Pero cómo tienes tanto dinero? Pero si ayer Llega hasta el 900 Pero cada día bajan, bro Y de hecho Hoy han bajado un huevazo No me lo puedo creer Que vaya a pasar esto, ¿eh? O sea, 16 subs Si cumplen los hijos de puta Una bala ¿Cómo me atreví a hacer eso tan lindo? ¿Lo maté? ¿Lo debería lootear o no? ¿De dónde está la zona, tío? Pero usted se estaba peleando con alguien, ¿no? Que abrón, disimulan poco Y se toman la Inbot ¿Ah? ¿Me cojo la corona o no me cojo la corona? Al Shoki, ¿cómo estamos, tío? Un fucking subfusil Me lo voy a llevar, tío Porque la pistola me causa poca seguridad Venga, va, con corona y todo Con corona y todo, tío ¿Qué es esto, tío? Si hay hacks, no No, pero lo he dicho antes, tío Que llevo el hack De tener el capullo circuncidado, bro Eh, ¿cómo subo ahí? No me lo puedo creer Que no puedo subir ahí, tío Llevo el hack de las fimosis ¿Tú qué te crees? ¿Que yo soy chaval de ese Que no soy inteligente Y no sabes las cosas? ¿Ese qué? ¡Seis personas quedan! No seré capaz, ¿no? No seré capaz de hacerlo, ¿no? Porque es que si queda un segundo Me voy a rayar, lo sabéis, ¿no? Bro, literalmente 16 subs en juego Y alguien se tirará al prime Bro, literalmente De dinero como para Alimentar a una familia De peruanos Se me desactivó el aimbot Corre, hijo puta Vendrá para acá el tío ¿No? Me va a venir aquí arriba Exacto Es que el botón derecho Me falla, tío El botón derecho Me falla de la mira Y me trolea Como su puta madre, tío Y encima voy a entrar En una zona malísima Bro, vaya zona de mierda, tío Estoy muerto, ¿eh? Bro, no me puedo creer La zona de mierda en la que estoy, tío Me vio No me puedo creer, ¿eh? O sea, me estoy moviendo Por un sitio que Dime que esto pilla Ay, no tiene Me mata, tío Me va a matar ese tragazable, tío Me va a matar el hijo puta, tío No me jodas, chat Por favor, bro Me viene para acá Como tenga un tío arriba Me parten, ¿eh? Bueno, bien Por favor, que no haya nadie aquí, tío Es que el combo que llevo también Me gusta cero, tío ¿Habrá alguien aquí campeando? Uy, ha muerto alguien aquí Aquí va a haber alguien campeando Lo sabía Me reventó Estoy la B, ¿eh? Estoy todo cagado, perdón Mira cómo me falla el botón derecho Ya lo veis, ¿no? Bonga, 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 bonga No sé lo que hacer, tío Que tiene zona ahí el cabrón Hijo puta ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado esa? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué me ha hecho? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Juego asqueroso! ¡No quiero volar, hijo puta! ¡No quiero volar! ¡Juego de mierda! ¡No me trolees así! Voy a morir aquí, tío No tengo cura No me lo puedo creer, ¿eh? Necesito enchufarme las medusas esas, tío Bro Y yo aquí metiéndome medusas como si fuera un drogadicto, ¿sabes? ¿Estoy en zona o no estoy en zona, tío? Tengo un chance de ganar, ¿eh? Solo un chance Lo que pasa es que me tiembla el culo Increíble, tío Ah, es que el que esté arriba en esa zona me revienta, tío Sí, le he visto, le he visto, ¿eh? Me partió ¡Cómo es tan bueno! Jódeme más, bro No me quedan balas ¿Dónde estás, chat? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué vuelo? Oh, como no haya nadie aquí he ganado, creo, ¿eh? No tengo cobertura No tengo cobertura Su puta madre Por favor, agáchate aquí Échate los mini Y no mueras Tengo una zona increíble Quedan tres solo Recargo esto He ganado, ¿eh? Que se maten ellos No me lo puedo creer Se están matando Les dejo que se maten todo lo que quieran Ahí está Si me gana este tío me rayo Chúpame el pene Hijo de puta Y así Se fucking hace Y se fucking farmea Los fucking dineros De nada A todos los que os ha tocado sub Disfrutadla, tío Disfrutadla Y Igual que disfrutáis La sub La partida menos rentable en Andes Igual que disfrutáis la sub Disfrutad esto ¿Qué pasa?